Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y por fin tenemos la nueva Season chicos, como ya sabéis esto es una pre-build, esto es una especie de test server que nos dejan probar a los creadores de contenido antes de que salga el nuevo agente así que bueno, os voy a contar todo lo nuevo, os voy a traer unos vídeos también bastante chulos ya nos ha dejado Ubisoft para enseñaros también todo más en profundidad que seguro que os lo va a enseñar, o sea en esos vídeos lo vais a ver mejor que yo aquí mostrándolo y bueno, vamos a contar todo lo nuevo que trae, todo la nueva Season por supuesto, todos los cambios y voy a intentar hacerlo todo en un vídeo, vale, comprimido, ya sabéis que a mí en las nuevas Seasons me gusta hacer un vídeo que os dé toda la información, no 400 vídeos que tengáis que ver entonces yo creo que con uno va a estar guay bueno, para empezar fijaros aquí en el fondo, tenemos aquí a Leon y a Doc de Battle Pass vale, esos son skins de Battle Pass, ya pasó la Season pasada con Ivana con el casco de moto que salía en el menú principal, vale, ahí tenéis, Leon y como veis ahora en el pechito, llevan lo de Wolfguard, vale que va a ser como un nuevo grupo, por así decirlo, de agentes liderados por Doc que va a estar dentro de Rainbow Six entonces bueno, ya sabéis que está Nighthaven, está Rainbow Six como tal y demás y ahora pues tenemos Wolfguard, vale, está bastante chula la chaqueta del Doc y ya os digo que el Capitán va a ser Doc esto para toda la gente que le interese el lore ya veréis que Battle Pass nos va a contar muchas cositas y luego por supuesto tenemos al nuevo agente SENS que vamos a verlo ahora en profundidad y bueno, que más cositas así voy a deciros un poco a grosso modo todo lo nuevo que hay, vale además de todas las skins que vienen como siempre bueno, que sepáis, no hay mapa nuevo de multijugador pero sí tenemos, a ver que tengo siempre aquí mapa nuevo, que de hecho no lo he probado todavía así que vamos a probarlo ahora mapa nuevo de duelo por equipos entonces fijaos, vamos aquí, vamos a ponerlo y lo probamos también, que yo no lo he probado y de paso probamos a SENS, vale por supuesto también tenemos al nuevo agente que ahora hablaremos de él un agente pensado en el support, absoluto de hecho si queréis nos lo pedimos ahora para darles un vistacito al nuevo arma y probarla, porque por supuesto el nuevo agente tiene nuevo arma vale, aquí lo tenemos, SENS luego bueno, hay algunos cambios también que os van a interesar uy, no está metido el cambio bueno, es que como es una pre-build igual todavía no está o a ver, dejadme ver, a ver, no, class, no bueno, y Ana a lo mejor, no está y Ana vale, no, aún no está este cambio vale, este cambio os va a gustar os lo digo ya así de buenas a primeras o igual es que aquí, bueno, aquí sí debería estar luego lo miramos en el menú pero todos los agentes que han tenido por ejemplo, otras armas en algún momento de la historia sobre todo de las secundarias hablamos, ve a ese class que antiguamente, acordaros que tenía una pistola y se la cambiaron por una super shorty castle, que antes tenía dos pistolas y le quitaron una por una super shorty sledge, que antes tenía una SMG y se la quitaron directamente pues todo ese tipo de agentes van a tener sus armas de vuelta acabo de decir sledge sledge no, perdón, porque a sledge simplemente se la quitaron su fusil, pero los agentes que han tenido otras armas pues sí que las van a tener que claro, que ahora me acabo de dar cuenta que los dos agentes justo que he mirado son dos agentes que tuvieron un arma pero se la quitaron, bueno, y Ana nunca tuvo otra arma secundaria simplemente le pusieron la gomsix justo, justo, justo he mirado los que no, los que no tenía pero bueno, ahora miramos a ver si castle tiene sus dos pistolas y la super shorty y eso pues bueno, está guay para que cada uno se haga su personaje como quiera bueno, este es el nuevo mapa vamos a darle por aquí una vuelta como veis, tiene bastantes paredes que se rompen es al aire libre lo cual es bastante interesante y bueno, vamos a ver que tal por aquí tonal de salto se parece mucho a los mapas del invitational que suelen hacer es un mapa de dos plantas es completamente nuevo como podéis ver no tiene ninguna sala que se parezca a ninguna otra tiene ángulos largos tiene ángulos cortos o sea que está bastante, bastante, bastante bien bueno, ahí está la verdad es que aprendérselo así aquí de buenas a primeras va a ser complicado entonces, simplemente le vamos a dar un voltio por aquí vale, ya veis que es el nuevo arma que se mueve bastante o sea, fijaros o sea, pega unos latigazos para arriba horribles la verdad es que tiene mucho recoil así que va a ser un arma complicadilla de manejar, vale como tal bueno, aquí tenéis el croquis por si os perdéis ya le hemos dado la vuelta al mapa aquí creo que es donde hemos empezado vale es bastante lioso pero yo creo que a su vez va a ser fácil de aprendérselo porque no parece un mapa que sea excesivamente complicado fijaros hay zonas que están directamente en la calle que esto es súper raro porque en Remus X casi nunca nos hemos disparado en la calle como tal entonces bueno esto va a estar guay espero que el mapa salga bastante en en todo por equipos y bueno, fijaros que oye está está guay hay muchas salas mucho espacio no creo que haya problemas con los respawns la verdad es que no he podido probar todavía el mapa con gente pero espero que no haya y no creo que hayan problemas con los spawns las zonas están muy claras porque hay zona amarilla zona morada o sea hay poca decoración para que hayan pocas distracciones que sea full matarse o sea que yo creo que está está chidito está muy bien el mapa alguna escalera cortada ya veis que está bastante chulo bueno y el armamento de este hombre que también tiene esta pistola que si no si no me si no la estoy viendo mal creo que es la pistola de mira y de yakal esa pistola que nadie usa porque todo el mundo usa la escopeta con ellos y bueno esto es el mapita más o menos lo hemos dado una vuelta así rápida y yo creo que ha quedado bastante claro la verdad es que muy chulo con ángulos de todo tipo por supuesto paredes que se rompen está guay porque hay muchas sólidas y luego hay unas que se rompen que son muy claras las que se rompen y esto pues va a estar también bastante guay para bueno pues para generarte también tus ángulos pues así que nada este es el mapita que os lo quería enseñar vamos ahora al menú y vamos a ver más en detalle el equipamiento de este nuevo agente ahora vamos a la partida a probar su habilidad también y vamos a ver lo que os he dicho por ejemplo con castle vale donde está que en casa uy que raro se me hace ver este menú de agentes que no es el mío bueno es verdad he metido las guías de agentes ok que esto está muy guay que es que ahora in game o fuera de juego podéis ver que es lo que hace cada agente que obviamente a ver los que lleváis mucho tiempo jugando a este juego pues me vais a decir ok me la asuda un poquito pero para toda la gente nueva esto está muy guay vale esto son pequeñas cositas que vienen bien vale te explica la alarma de proximidad la cámara antibalas te explica cómo funcionan las cámaras cómo se refuerza es importante para los novatos cómo se ponen barricadas cómo funcionan vale pues está muy bien porque esto os explica todo 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 con gifs así lo que hacen los personajes y demás eso está guay porque oye ya os digo la gente que empieza a jugar pues que pueda leer este tipo de cosas te viene guay una mini guía para por lo menos saber qué demonios hace la gente o si se ha encontrado este panel de castle jugando hace poco y no sabe lo que es pues pinchando en castle vas a ver cómo funciona y cómo se rompe que igual hay gente que no sabe cómo se rompen algunas cosas entonces eso va a estar guay veis mira este por ejemplo ya le han puesto la ficha de Wolfhard como bien os he dicho y vamos a ver aquí está sí no no tiene ah no no han puesto la pistola bueno nos dijeron que que le iban a poner esto es el panel de castle que está ahí bugeado porque es un ts ya sabéis pero bueno nos dijeron que le iban a poner la tercera pistola imagino que cuando salga el juego se la pondrán pero bueno faltan faltan armas aquí vale que ya os digo que que se las van a poner luego en cuanto a sense que lo tenemos por aquí en el equipamiento tenemos el nuevo arma que ya os digo que parece la 417 es este arma pero en modo fusil la verdad es que se parece muchísimo mucho recoil todo tipo de mirillas vale para que adaptemos el personaje como queramos todo tipo de cañones tiene todos además o sea que a elegir las asas tiene las dos y luego bueno los skins y demás viene con la 417 que ya conocemos la pistolita la gun 6 carga pesada y claymore vale y luego bueno el agente por supuesto como es físicamente que en este caso no hay skins pero mola muchísimo me gusta mucho su cabeza ya se escucha una canción mola mucho me gusta muchísimo el aspecto del personaje está muy guay y bueno luego si queréis probar todo el tema de armas y demás saber vale que esto también es una cosa muy interesante que ahora aquí en la zona de zona de aprendizaje tenemos la galería de tiro vale que ya por fin la han metido con dos carriles para probar y para que podamos bueno pues eso probar todas las armas por ejemplo vamos a probar la nueva de saints con freno de boca y demás vale lo tenemos aquí y puedas probar los recoils además puedes cambiar los accesorios dentro del propio campo de tiro para que veamos que armas son mejores con cada con cada accesorio vale fijaros ahí está esta sería la de bueno estoy yo controlando el recoil ya veis que es que es complejo es complejo pero decís a lo mejor oye mira que es que con con esto con este accesorio no me va bien pues termines aquí le pones silenciador a lo mejor lo confirmas obviamente lo carga y ahí está vale y además mira te dispone de otro color el patrón nuevo vale para que sepas que patrón es bueno es el que estás usando ahora lo cual está muy guay porque así pues pues veis puedes comparar mira este parece que le quita más recoil este accesorio vale que no te gusta lo que estás haciendo reinicias que quieres un monigote en lugar de de una diana pues pones un monigote vale por si quieres probar que lo quieres poner más lejos pues lo pone más lejos vale ahí está para que puedas probar tus headshots y demás luego aquí hay otro vale que sería con un monigote veis un headshot muerto ahí le quitaría 70 de vida 105 de vida vale si es un blindaje 1 estaría muerto ok lo puedes acercar alejar como el otro lo puedes tumbar si quieres lo cual está guay vale típico que piqueas en una puerta y te lo encuentras tirado en el suelo pues ahí lo puedes rematar vale ahí se ve donde lo has dado y demás igual bueno pues ya os digo que está bastante guay para ir haciendo pruebas ahí está está bastante 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 fresco así que bueno lo he dicho podéis probar varios agentes podéis incluso practicar con montaña o sea lo que queráis esto aquí yo no me voy a poner a probarlo todo porque no creo que sea necesario pero bueno vosotros cuando tengáis el juego pues ya sabéis y bueno los streams os queréis pasar y decirme oye que accesorio es el mejor con cada personaje pues ahora vamos a probarlo por ejemplo back que yo lo uso con freno de boca que la gente me llama loco vais a ver como no estoy tan loco vamos a acercar al monigote y lo vamos a reiniciar bueno vamos a poner Diana mejor vale mirad con freno de boquita el láser que es el back que luego la gente dice no es que back se mueve mucho que se va a mover hombre que se va a mover mirad ahí está es un láser y si le quito el freno de boca y le pongo yo que sé la gente le suele poner reductor de fogonazo esto es incontrolable entonces bueno este tipo de cositas este tipo de trucos mira se van las balas más para abajo este tipo de truquitos pues ya os digo que os enseñaré yo en en bueno en directo si queréis saber que accesorio es el mejor con cada arma porque es que hay muchos que son unas bueno no es que sean ilógicos porque son lógicos si lo piensas pero son una sorpresa que igual requieren explicación así que bueno esto es el campo de tiro y a ver que más cositas os puedo enseñar vale mira chicos os voy a enseñar esto que son los vídeos que nos ha pasado Ubi que yo creo que lo vais a ver mejor que yo en game porque claro aquí hay enemigos y demás y se ve mucho más claro vale yo os iré traduciendo un poquito lo que dice vale dice que hay un montón de de bueno de ventaja en las líneas de visión en Redbox 6 y que pasaría si de pronto cuando estás holdeando aparece esto ¿no? lo dispararías lo acuchillarías lo acercarías vale dice que pasa si te acercas en plan a ver que ocurriría dice no pasa nada puedes atravesarlo porque es humo vale bueno es luz de hecho no es humo dice que bueno que está barreras de luz las crea Sens y fijaros aquí ya este pequeño combito que estamos viendo recordemos es una barrera de luz como de humo Sens lo tira aquí Glass lo tenemos aquí mirando a través de la barrera así que este personaje va intrinse no se habla va estrictamente relacionado con Glass porque juntos van a poder hacer muy buenos combos vale fijaros toda la barrera de luz que ha creado bueno que viene con un nuevo arma lo explica que está el shooting range como yo os he explicado y el nuevo mapa que esto también es lo que os he explicado mira que chula la habilidad bueno y más dice que lo de las pistolas que os he explicado y que entra el sistema de reputación en marcha así que cuidadito con ser tóxicos porque a partir de ahora ya van a empezar a penalizar fuerte ah bueno y el sistema es verdad ahora os enseño ahora os explico eso es verdad lo de como conseguir operadores gratis fijaros las líneas que puedes crear están bastante chulos bueno habéis visto un poquito como funciona el gadget que es simplemente una rueda tienes tres vale tú la tiras la rueda avanza y va rebotando hace está creo que unos 7 segundos rebotando y a los 7 segundos se apaga ok como veis pues pasa por debajo de las arunis que se ha visto al principio aquí vale lo podéis tirar para cubrir toda una zona y obviamente es una barrera de humo o sea de luz perdón le voy a decir que es humo porque es que es como el humo y no mata no para balas no para explosivos simplemente molesta vale se puede romper disparándole la parte baja vale del recorrido que hace entonces bueno ahora eso si queréis lo probamos en game pero bueno ya habéis visto más o menos como funciona la gente de hecho vamos en game y lo probamos un poco vamos allá tenemos ya aquí ascense bueno no os he dicho es salud 3 velocidad 1 que hacía mucho que no metían un personaje por así decirlo tocho pues bueno simplemente que sepáis que es de estos personajes que les pesa el culillo que bueno está guay porque ya os digo que es que hacía cuánto que no metían a un atacante que le pesase el culillo desde yrildok o sea fijaros a la gente que han pasado sin tener un blindaje 3 y en defensa casi casi de hecho en ataque blindajes 3 tenemos a estos dos y los escudos y poco más yo creo que el resto no son todos blindajes intermedios ah bueno fuze fuze también es blindaje blindaje 3 bueno salud 3 son ahora no blindaje vamos a a probar el gadget sobre todo vale pues fijaros yo lo saco y si quisiese tirarlo por aquí pues ahí va vale se le puede disparar y romper y dejaría de avanzar vale como veis se crea el humo que no se puede quitar que os he dicho antes que sí pero no la respuesta es no vale simplemente pues ahí se queda es un humo que es bastante molesto como podéis ver al ratito suena y se va apagando bueno igual si se puede romper a ver vamos a fijarnos sube escaleras vale no no se puede romper no no parece dios no veo nada madre de cristo no parece que se pueda romper a ver cuando se va apagando no esto esto yo creo que no no vale entonces bueno simplemente que pues funciona así es que es muy sencillo es una gente que no requiere mucho mucha complicación simplemente pues bueno que que lo tengáis en cuenta que es un support puro y duro vale que podéis hacer truquitos en plan pues yo que sé que queréis hacer aquí un rebote pues podéis hacer un rebote y de esta forma pues conseguís que yo que sé pues generar ángulos nuevos como veis está bastante guay así que nada aquí lo tenéis una gente muy chulo una barrera que es bastante sólida porque yo me daba miedo que eso lo típico no que tú no ves ellos si te ven y cosas así pero bueno parece que está bastante bien hecho así que nada aquí está el nuevo agente voy a enseñaros más cositas nuevas bueno pero aquí tenemos una especie de también de resumen de sense con sus armas y demás por si queréis tenerlo así en plan en esquemita bien bonito pero la verdad es que una cosa o sea otra cosa no pero diseño bonicos para rainbow siempre ahí vale fijaros ahí va voy a bajar un poco el volumen porque está esto altísimo aquí se ve claramente como funciona el nuevo agente está bastante guay bueno el gadget cuando pasa por alambres se ralentiza vale que también es importante tenerlo en cuenta porque claro se desactiva con el tiempo o sea el rueda unos segundos si en esos segundos está ralentizado por alambres pues veréis veréis menos bueno habéis visto que el que el maestro puede ver a través de él bueno no se ha visto pero el maestro puede ver a través de él mirad fijaros ahí como ha usado la extract como está probando las diferentes armas y demás atravesando el humo ya os digo esta gente para plantar va a ser pues como una gridlock para que gridlock también era muy útil para plantar pues este hombre va a ser lo mismo voy a usar unir por favor que mala bueno pequeñas trampas que vas a poder hacer con las claymores ¿no? ostras claymores atravesando el humo en plan cruzas el humo y te comes una claymo ojo que eso puede estar gracioso puede estar muy 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 gracioso y más ahora que hay doble claymore vale jagger lo para estos son sus counters guamai lo atrae vale luego cae y sigue rodando hacia donde haya caído vale porque como os fijáis da vueltas y cuando cae pues sigue en el ritmo que tal obviamente la idea de ese guamai lo pilla es romperlo le pegas un tiro en el aire y ya está puede pasar por debajo de aruni vale cuidado porque puede pasar por debajo lo puedes lanzar a la aruni si necesitas desactivarlo ahí está mira antes lo dejo antes lo dejo mutelo con terea ¿no? claro porque al ser un dispositivo electrónico ¿veis? anda mira que guay yo creí que lo iba a frenar pero no simplemente apaga el humo de alrededor warden ve a través de él ojito cuidado con warden ahora porque puede ser un peligro para la gente que usa estrategias con este personaje ahí está warden va a estar ahora fuerte con él ya por fin un personaje al que warden la hace counter porque es un humo que los atacantes van a pusear no es el típico humo que igual nadie pusea porque este humo sí que lo pusean los atacantes entonces va a estar guay las cámaras apagan un tramo del gadget ¿vale? fijaros y desaparece ese humo estos son todos los counters que yo no podía probar los explosivos acaban con ello como habéis visto tiras un explosivo y se rompe todo el todo el humo bueno el tramo del humo que impacta la explosión maestro ve a través de él esto es lo que hemos dicho ¿veis? al maestro ni le afecta como si no hubiesen tirado nada entonces maestro también va a estar guay que está bueno esto mola porque maestro sí que verá que desde el último nerf se ha quedado un poquito cojo pero esto le va a ayudar a retomar un poco es un personaje muy bueno ¿veis? ahí se ve un poco como ralentiza el alambre glass que va a estar fuerte pero claro tú tiras eso y ves el glass está viendo perfectamente y ellos no ven uy madre que le da verás tú lo han cortado porque eso va a acabar en desgracia vale obviamente si hay muebles por en medio pues no atraviesa el pantallazo de luz uy la glass y le voy a tener que dar una guía de glass no sé vale está está chulo la verdad es que la gente mola mucho no sé enseñar alguna cosita más yo creo que ya no así que bueno esto es el nuevo agente que es que esto es lo que más quería enseñaros que a mí me mola porque es un support y a mí los supports me molan vale y os voy a enseñar una última cosita y son dos skins nuevas que van a salir en colaboración con el juego creo que es yakuza la verdad es que no he jugado entonces bueno a mí estas skins me quedan un poco fuera pero están chulas sobre todo la de eco la de ivana está guay pero a mí la de eco la de eco es que es muy de mafioso japonés la skin de le eco está muy chula la de ivana me parece muy sencillita pero la de eco está bastante guay ahí está imagino que obviamente yo es que no he jugado entonces la gente que haya jugado estos juegos pues imagino que pillará bien las referencias aquí me pillan vale de la yakuza y luego no sé si le enseñarán que también viene con bueno disponible el día 24 de mayo ya os lo adelanto yo en colaboración con sega y un elite eco con un bate que pues está también bien chulo vale así que bueno esto es todo lo de la season así en resumidas cuentas vienen más cosas que es por ejemplo el sistema buddy este que van a meter bueno no es buddy no sé como se llama que es que si tú invitas a jugar a algún amigo y juegas con él en escuadra creo que eran 5 partidas y este amigo tuyo lleva sin jugar a rainbow lo que llevamos de año es decir imaginaos que tenéis un amigo que jugaba en la season 3 y ha dejado de jugar pues si le invitáis a jugar os van a dar personajes gratis si ya tenéis todos los personajes os dan battle pass points pero si invitáis es hasta 4 amigos vale si invitáis a 3 el tercero en lugar de darte agentes te va a dar una skin 3D para la R4C entonces bueno que lo tengáis en cuenta porque si tenéis amigos que lleven tiempos en jugar o smurfs que no uséis o cualquier cosita si las invitáis y jugáis con ellas en escuadra os vais a poder conseguir una skin exclusiva que la verdad es que está muy chula que yo la he visto y está muy muy chula de hecho me gustaría conseguirla pero claro a ver donde saco yo a 4 personas que lleven a jugar mucho tiempo así que nada esto esto es todo espero que os haya gustado mucho el vídeo chicos creo que me ha alargado demasiado no quería hacerlo tan largo pero bueno es que es bastante contenido y eso que he reducido porque no he aplicado que ahí van a ampliar el modo streamer y cosas así que bueno que eso lo veremos el día que salga he contado yo creo que lo más importante y nada espero que os haya molado mucho el vídeo chicos nos vemos en una próxima y por cierto es verdad creo que está habilitado de supergracias abajo si alguien quiere ayudar con un supergracias pues la verdad es que lo agradecería ahí está la gracia del supergracias bueno un nuevo hechizos os haces un buen día chao chao chau 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 Gracias por ver el video.